Miren, 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 miren lo que me encontré por acá mis brothers ¿Qué dice ahí? Zona Gamers y Sport Ahí está, mira Bueno, un ciber al parecer, ¿no? Podemos ver acá su portada Y un perrito que quiere entrar Un perrito gamer Bueno, vamos a entrar a ver qué onda Justamente esto está al frente Del salón cultural donde está la exposición Que hoy vamos a visitar Así que primero pasamos por acá Allá todavía no abren Así que vamos a ver qué onda Bueno, chicos, aquí estamos Ahí está, eh Zona Gamer Sport Land Center Están los muchachos acá, Metavicio Obviamente Valoran, LOL Todo lo que sea online Están los muchachos acá, miren acá También God of War Los muchachos están jugando Con de todo Este es un Red Red Mansion parece Ahí otro Valoran Todo en línea Acá está justamente la La caja La caja Tengo que pasar por arriba El fuego Y yo, mira Chuliándote todo Minecraft también Minecraft online Acá el punto de retorno Acá está en España ¿Listo? 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 Tengo una cama igual Qué copado se siente el sonidito de los teclados mecánicos Los clics Están todos con sus auriculares En su mundo Pero En el ambiente se escuchan Puro teclado Puro cliqueo Fortnite Vamos allá a buscar el cosa Donde nos marca el mapa Un buen lugar Para los que no tienen PC Gamer Y si desean ahí compartir Porque no los Los videojuegos ¿No? Acá podemos ver Algo de LOL Están los muchachos ahí Con sus auriculares Gamer PC Todo Está muy bueno ¿No? No cualquiera hoy en día Tiene una PC Gamer Para disfrutar Los juegos así En línea Aparte Cuando estás en tu casa Viste que si no pasa una cosa A otra Tenés que tener buena conexión Tenés un lugar Donde venís tranquilo Y disfrutás Para los que decían Que los ciber Ya no eran negocio Acá los muchachos vienen Pagan sus horas Y disfrutan Lo que tienen que ser Bueno ¿Cuántas máquinas son? Acá 29 39 40 43 Como 50 máquinas 48 48 48 máquinas 48 máquinas De puro vicio Así que nada Los invitamos ahí A los muchachos de San Juan Con los que visiten ahí Zona Gamer Espectacular Espectacular Aparte Un lugar Bastante amplio Buenísimo Así que los felicitamos A los propietarios Soy Gamer La tienda de videojuegos Más extrema Juegos y accesorios Para tu Nintendo Switch Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series Teclados Mouse Y auriculares gamer Mandos especiales Para tu consola o PC Visítanos en SoyGamerArgentina.com Instagram SoyGamerArgentina Estamos en Belgrano Caballito Belazategui Y Quilmes Soy Gamer Transcrição